Eugenio Derbez le responde al presidente de México, quien lo llamó traidor a la patria. Con eso comenzamos. Hace unos días con Jordi Rosado, Eugenio Derbez le pidió perdón a su hija Aislinn por no haber sido el mejor padre para ella, como lo está haciendo ahora con la pequeña Aitana. Obviamente ha sido mi mejor maestra, Aislinn, y la cosa más maravillosa que me ha pasado. De hecho, en la película de No aceptan devoluciones, la película se llamaba No aceptan devoluciones y había una frase que decía, eres lo mejor que no quería que me pasara. Ahora en exclusiva, el actor nos comparte su emoción de que la mayor de sus hijos haya tomado bien sus declaraciones y le haya mostrado tanto amor. Ay, mi hija es lo máximo, ¿qué te digo? Nos queremos muchísimo. Me llena mucho el corazón porque cuando un hijo te dice cosas así, tan lindas, sientes que no lo hiciste tan mal. En medio de su exitosa carrera, también se ha visto involucrado en un escándalo, luego de que el presidente de México cancelara una reunión con él, otras celebridades y varios ecologistas que buscan parar el proyecto del Tren Maya por daños a la ecología. Y es que Eugenio estaba filmando una película y López Obrador lo llamó traidor a la patria. Yo nada más te tratamos de salvar la selva, los traidores a la patria son los que se doblan ante los que hablan mal de México, ¿no? Esos son los verdaderos traidores a la patria. Te voy a meter al bote, Eugenio. No, nada de esas. Aquí como 80 diputados. Sí, caray, pero no, esperemos que pronto ya pase esta cacería que hay en contra de cualquiera que piensa diferente, ¿no? Debería ser así. Nunca había vivido esta falta de libertad de expresión, caray, está muy grave. Para En Vivo, soy Pamela Vázquez. Gracias, Pamela. Muy grave, más grave que nunca, porque no puedes polarizar a un país por completo, ¿no? Si tú no estás de acuerdo conmigo, adelante, te respeto por ahí, déjale. Sí, pero es terrible lo que está pasando y tiene razón. Está tratando de salvar, de salvar la selva, de salvar todos estos recursos maravillosos que nos da la naturaleza. Eugenio es una gran persona, es un gran actor, es muy exitoso, yo lo admiro, lo respeto muchísimo. Lo quiero, lo conozco desde hace muchos años y la verdad es que él ha luchado mucho también, porque ahora su familia, su carrera, todo tenga un balance, ¿sabes? No es fácil, tú lo sabes, a mí, a cualquier persona. Ahora, todos los activistas que se dieron cita ahí en Palacio Nacional y actores y muchísima gente, ambientalistas, el único que dijo desde un principio que no podía era porque estaba grabando su película fue Eugenio. Sí, pues está ocupado. Este, pero bueno, otro que está molesto con el actual gobierno mexicano es Salvador Cervoni, que mire cómo estalló mientras se prepara para compartir casa con Yurka y Laura Vos. Salvador Cervoni se alista para verse la cara con varias figuras polémicas de México en la Casa de los Famosos 2. Yo no tengo ni idea de quién está, dicen que son famosos, pero pues yo no sé de dónde. ¡Venga! Ah, Laura está increíble, Laura, a ver, Laura creo que tiene más años que yo trabajando que yo de vida, o sea, ella es más famosa que yo en cualquier lado. Y esa dorada es una gran señora, Yurka es mi carnalita de toda la vida, entonces no le tengo miedo tampoco, este, pero pues de repente hay unos nombres que no, la verdad no conocen. Mayeliano, Mayeliano, no sé quién es Mayeliano. La ex Mayeliano. Ah, lo pilló, claro que sé quién es. No, pero ella es la ex Mayeliano. Ah, pues... No, pues qué padre. Y ya que es tan cercano a Yurka, reveló si seguirá sus pasos íntimos en el reality. Tal vez ustedes no lo vean, pero en el baño sí me voy a... Porque es necesario... Igual que hace pipí y popó. Y eso es un ejercicio que necesito yo hacérselo a mi clítoris, para que esté contenta y para que no suframos frustraciones. Santo cielo, ¿no? ¿Cómo crees, mi amor? No, 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 para nada. Yo tengo a mi madre que me dio buena educación que viene conmigo. Este, cada quien haga lo que quiera, ¿no? Nos reiremos de los gritos o los sonidos que haga raros, o no raros, no sé. Eso sí, el actor desea ganar el premio de esta competencia para usarlo en ayudar a parar los feminicidios que estremecen a todo México. Estoy muy empujado, disculpen mi francés, pero no es posible que nuestro presidente, nuestro señor presidente, esté sacando la barbacoa a los 15 años de su hijo, mientras está pasando todo esto en nuestra ciudad. Todas las mujeres están sufriendo. Y yo, se los digo ahorita a la cámara, me iba a esperar hasta el reality show, pero me va a la mierda. Yo si gano, la mayor parte del porcentaje que yo obtenga va a ser para... No voy a poner en una asociación, sino que voy a invertir mi tiempo y voy a invertir mi dinero para poder hacer algo y hacer una diferencia para toda esta situación que está de la ching... Que, pues, no se vale. Todos tenemos madre, todos tenemos hijas, todos tenemos primas. Y yo estoy hasta... Para En Vivo, Carlos García. Gracias, Carlitos. Y es que, la verdad, las estadísticas de desaparición y de feminicidios es altísima en México, mega. A mí se me enchina la piel. El otro día estaba platicando con alguien y me dice, oye, es que dijiste que México, que te da miedo, que esto, que lo otro. Y dije, es que es real. O sea, el miedo es real. Y tengo muchas amigas y familia en México y me da miedo, me da pavor que estén allá. Porque nunca sabes, ¿sabes? Sí, sabes que se van, pero no sabes si regresan a casa. Es terrible lo que está pasando. Y, bueno, Salvador, que está simpatiquísimo todo lo que dijo. Bueno, qué bueno que pongas. De los candidatos a ganar, ¿eh? También es. Sin duda. Sí, 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 claro.